Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Nosotros aquí felices. Y yo estoy con nuestro amigo Fernando Andrés. ¿Cómo estás? Bienísimo, súper, súper feliz, contento, emocionado, sano, fuerte y feliz. Eso, eso, a mí me gusta. Esta es la gente mía, la gente feliz. Dicen que cuando uno anda con gente que se queja todo el tiempo. Ah, sí. Ah, sí. Sí, no. Ah, sí, no, no. Hay que andar con gente que no haga reír a uno. Que le sume, que le aporte. Que le sume, que le aporte. Oigan, qué lindas palabras. Sí, claro, por supuesto, así todos vamos haciendo un poquito de todo. La hamburguesa. La hamburguesa es algo que a todos nos encanta. Bueno, yo creo que es muy raro la gente que no le gusta. Pero hacerla en la casa y saber lo que uno se come es todavía mejor. Por supuesto. Entonces, hoy Fernando Andrés nos va a enseñar a hacer su receta de pan de hamburguesa al boulper. Y luego haremos todo lo que se necesita. ¿Usted sabe cómo se hace una mayonesa sin huevo? Eso sí, con leche. Una lactonesa. Y la va a hacer de culantro. Ay, no, hoy no se puede perder este programa. Así que siga con nosotros. Venimos a contarle todos esos secretos. No se vayan. Es un pan que es súper sencillo, que les puede servir también para choripan. Para, a mí me encanta hacer estos que se llaman pork dogs, que es cuando, que uno hace como el pan de hamburguesa, pero es la costilla que ha cocinado mucho tiempo como caramelizada. Lo rellena con eso y le pone una ensalada de la, como coleslaw, que es de repollo con mayonesa y todo este. Ya hemos hecho, ya hemos hecho. Ah, bueno, es buenísimo. Un coleslaw, sí, sí. Necesitamos entibiar un poco la leche. Ok. Que unos 30 segundos. Es una taza. Es una taza de leche. Tenemos acá. Tres tazas y media de harina. O sea, es una receta económica. Sencillísima. Sencilla. Ah, sí, de verdad, increíblemente súper sencilla. Vamos a hablar un poco de la levadura. La levadura es un microorganismo. A veces nosotros no entendemos por qué algo que estemos haciendo con levadura no nos funciona. Y esto es porque desconocemos ciertas cosas, ¿verdad? Correcto. La levadura es enemiga de varias cositas. De la sal, de la grasa y del calor. ¿Me puede pasar el tazoncito? A ver si se me lo llevo. Ok. Tenemos azúcar. Tenemos una cucharadita de azúcar. Este es un alimento maravilloso. Exacto. Me encanta la levadura. Ahí está buena. Un poquito. Un poquito más. Les decía que la levadura es un microorganismo. Entonces, ella va a trabajar entre los 5 y los 60 grados, que es la temperatura ambiente. Y entre ese rango de temperaturas, entre los 20 y los 40, que es la temperatura que nosotros tenemos acá en Costa Rica, es lo mejor para poderlo crecer. Cuiden siempre de que la levadura no esté tan directo en contacto con la sal, porque lo que ocurre es que la deshidrata. La grasa no puede comer. Y la grasa lo que hace es que encapsula cada gránulo de la levadura. Yo creo que ahora sí. Sí, súper bien. Entonces, el azúcar con la leche. El azúcar con la leche. Y la cucharada. De levadura. Instantánea. Esto, la levadura instantánea, no es necesario que la hagamos crecer. La podemos utilizar de una vez. Entonces, acá tenemos harina y vamos a colocar sal. También es una cucharadita. Exacto. Con el hook, con el gancho, vamos a usarlo para poder revolver un poquito. Bueno, ya ustedes ven que esta levadura está empezando a actuar, porque ya se ve como diferente, ¿verdad? Vean que ella está como absorbiendo el líquido. Está como empezando a engordar, como nosotros. Sí, sí, como empezando. Ok, vamos a agregar acá nuestra mezcla de leche, levadura y azúcar. Y nuestro huevo. O sea, es súper sencillo, ¿verdad? Súper sencilla. Pero es que esta es la mejor. Las mejores recetas a veces son las más sencillas. Dígame usted. Claro, y a veces nos complicamos mucho. Otra cosa que yo siempre he considerado es que el mercado nos ofrece muchísimas opciones para facilitar no solo el proceso de cocinar, porque hay personas que les da como perecilla. ¿Ustedes lo pueden hacer a mano? Lo pueden hacer a mano, claro. Ahora, de hecho, lo vamos a terminar a mano. Ah, la mano es la mano. La mano es la mano. Siempre es muy importante que sí se trabaje mucho la harina. Entonces, darle y darle y darle. Si es a mano, más o menos, como unos 10 o 15 minutos. Para desarrollar el gluten. Exacto. La harina, conforme se amasa y se golpea, rompe la estructura química del gluten y entonces él se empieza a amarrar. Mientras eso se va batiendo y en tiempo real, porque no lo voy a cortar, voy a poner agua a calentar. Que quede caliente. No que queme, pero sí que esté caliente. Y por el otro lado, tengo un poquito de aceite, porque yo uso lo más maravilloso que existe para poner a crecer el pan. Y es una bolsa plástica. El limpión, para mí, no sirve, porque el limpión le quita humedad a un pan. Además, qué sucio, a veces lo usamos para limpiarnos las manos, limpiar la pila. La bolsa está nueva y yo la engraso sencillamente para que no se me pegue. Yo una vez tuve que, para que sepan y les puede funcionar, yo una vez hice este pan y lo hice en parrilla. Nunca había hecho pan en parrilla y quedó increíble. Así buenísimo. Lo que hice fue que en una bandeja y se puso en la parrilla, se tapó la parrilla y quedó perfecto. Oh, mire usted todo lo que estamos aprendiendo. Y les cuento quién es Fernando Andrés. Fernando Andrés es un chef, él da cursos de pastelería y panadería en el Politécnico, en la Escuela Internacional. Y además, usted lo puede contratar para que le haga sus queques, son deliciosos, pero así, deliciosos, me consta. Y también lo puede contratar como un chef en su casa, porque Fernando Andrés puede irle a cocinar la comida de la semana. De hecho, casi todas sus amigas se contratan. Sí. Facilitándoles. Vean. Esta pasta está perfecta, con la cantidad que les dije, súper bien. Es que este muchacho amasa tanto. Ya, a mí me da demasiado calor. Sí, 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 sí. En cambio yo, vean, eso, me duro. Entre más golpeamos la pasta, ella se va a ir afinando más. Pero ustedes se pueden armar de paciencia y la pueden hacer así. Doña Doris, ya está casi que perfecta la pasta. Hágame el favor y la ponen en la bolsa. A mí se me calentó demasiado el agua, porque tiene que estar como la temperatura, como le damos de tomar leche a un bebé. Ok, que es más o menos cuando ponemos en una cámara de fermentación a unos 100 grados, ¿verdad? Más o menos. Entonces, ahora le tenemos que sacar Fernando todo el aire. Porque esto, porque si no, vamos a tener el gas, el anídrido carbónico, y nos puede explotar la bolsa. Entonces, por eso es que la bolsa es grande, no tiene huecos. Y vamos a poner esta masa en nuestra cámara de fermentación. Y van a ver que en un rato, es apenas, es como si le diéramos de tomar lechita a nuestro bebé. Doña Doris, pero eso es, bueno, ahí, que eso es maravilla. Y van a ver que en media hora, este pan está más crecido que si lo tuvieras dos horas. Ahora, sí, esto es porque estamos en televisión y porque queremos hacer las cosas rápidas. Pero realmente un pan necesita de su tiempo. Realmente, o sea, esto es un secreto porque yo te voy a contar. Cuando yo hago pizza en la casa, la hago más rápido con esto que llamar y pedir una pizza. Porque es negra. Esta tiene huevo, pero cuando las masas no tienen huevo, crecen en 15 minutos. Cierto. Es verdad, sí, esta crece un poco, dura un poco más porque tiene huevo, porque tiene leche, que tiene grasa. Exacto, exacto. Entonces, esta no toque más. Pero bueno, veamos en un momento y nos vamos, porque yo compré tortas de las que venden en el supermercado. Claro. Para no complicar la historia, pero ¿cómo se hace una lactonesa al volver? No se vayan. Estamos de regreso y ahora sí, Fernando nos va a enseñar a hacer su lactonesa. Es una receta sencilla, buenísima porque no tiene huevo. Hay gente que no le gusta. No, interesante. Eso está para mi asistente, que no come huevo y yo no podría vivir sin huevo. Y de verdad que usted la hace, pone dos y nadie nota diferencia. Entonces necesitamos una taza de leche en la licuadora. Ajá. Ajo. A mí es que me encanta que quede con bastante sabor ajo. Sí, 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 sí. Sal, pimienta. Más sal. Y tenemos culantro. Así con el. Para hacerla verde. Exacto. Verde que te quiero. Verde que te quiero. Sí, porque a mí me gusta usar los palitos porque le dan un sabor buenísimo. Claro, y sabe lavadito todo. Sí, ahí estamos. Ok. Todo menos el aceite. Ok. Vamos a licuar. Yo te la enciendo y ya después es toda tuya. Porque esto es una licuadora magnética. Mieras qué vacilona que es. Y funciona de peligro. Ok, tenemos aceite. Cuando usted quiera, me dice que se trabaje. No, eso está bien. Bien fuerte. Necesitamos que el culantro y todo esto se integre bien para que podamos empezar a agregar el aceite. Puede ser de oliva, puede ser el que quieran utilizar. Vamos a agregar el aceite. En chorrito. Mira, qué buena, qué buena idea. De verdad, es muy rica. Está aprendiendo los secretos de Fernando Andrés. 7-1-14-7-6-4-9. 7-1-14-7-6-4-9. Para que le llame, le dé las gracias o para que usted contrate sus servicios. Tanto como panadero, pastelero o como chépe en su casa. Ay, vea cómo se está expresando. Qué rico. Y eso queda como un aderezo también. Un aderezo perfectamente. Vamos a ver cómo quedó. Igual, si ustedes no la quieren tan espesa, no le ponen tanto aceite. Vea la delicia. No, pero está delicioso esto. Pruébelo, voy a ver y a ver si está bien de sal. Dígame usted. Ah. Falta un poquito de sal, ¿cierto? Un poquito o bastante. Un poquito o bastante. Yo es que no le... Qué delicioso. Una ventaja de hacer esto es la vida útil que le puede dar, porque el huevo le quita la vida útil de la mayonesa. Sí, a menos de que pasteurices el huevo, ¿verdad? Que yo a veces le digo, ¿qué le ponemos? ¿Sale? Una media cucharadita. Digo, una pizquita más. Uy, cómo sabe el ajo, buenísimo. Se lo juro que es delicioso. Se lo juro que es delicioso. Ustedes le pueden poner o chipotle o pasta de ají o chipotle con tocineta, que queda buenísimo. Aquí hay. Así que usted pida. Los sabores, a mí me encanta una que siempre, a muchísima gente le gusta, que es de curry con miel. Oh, 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 oh. Cuando uno la mete uno bien, ella chilla. ¿Ves? Ahora sí. Entonces, a esta misma receta le pones un poquito de curry. En vez de ir culantro. Y miel de abeja. Para hacerla dulcita. Curry y curry, no tienen una idea. Para comer como camarones. Lo que vamos a hacer ahora es que me ayudes con las tortas. Estas son de las compradas, no tienen nada. Después le vamos a poner un poquito de sal. Y yo por el otro lado voy a caramelizar un poquito de cebolla morada. A mí me encanta la cebolla morada. Entonces, acuérdense que ya se hace muy poquita. Como son tres hamburguesas lo que vamos a hacer ahí, entonces necesitamos que de verdad haya buena cebollita. La vamos a caramelizar. Pero primero la vamos a dorar en aceitito. Ahí tengo un poquito de aceite. Y por supuesto, todos estos sartenes que ustedes ven, pueden conseguirlo. Bueno, acá vamos a poner sal y pimienta. Es demasiado fácil. Es demasiado fácil. Lo que pasa es que es muy, muy rico hacer las cosas así. Tengo dos tajaditas de tocineta para darle saborcito a ese ahumado. Qué rico. Ajá, ¿verdad? Y vamos a picarla. Acordémonos que lo que queremos de ella es más que todo su sabor. Es una tocineta de buena calidad. Tiene poca grasa. No me va a afectar demasiado. ¿Viste qué buena? Demasiado. Bueno, van a ser unas hamburguesas bastante grandes, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, qué grande. ¿No es qué pan va? Por eso es que necesitamos un pan casero. Doña Aurel, ¿y si esas tortas ya están sazonadas, están listas? Ya está todo. Ya nada más ponerle un poquito de sal. Mira, es que es nada más la carne, pero son muy buenas. Voy a ponerle unas dos cucharadas de vinagre balsámico a esta cebolla. Porque queda todavía más rica. Y ahora sí dejo que se caramelice. Voy a bajar el fuego para que no se dore, sino que la cebolla coja esa, que esté tiernita, tiernita, tiernita. Entonces, el aceite era para que la masa no se pegara. Ahí está. Está increíble. Un éxito. Eso sirve para las clases. Cuando uno hace clases, ¿verdad? Sí. Esto es lo mejor. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tortas grandes, acuérdese. Como las tortas son grandes, creo que vamos a hacer nuestras hamburguesas grandes. Creo que nos van a salir de esa receta cuatro, para cuatro hamburguesas. Cuatro mulos. Ven, lo que hacemos es que hacemos una bolita. Lo aplanamos un poquito. Sí, ¿verdad? Yo creo que esa torta está. Sí, sí, aplanala más, porque lo que necesitamos es ancho. Te la traigo para medir el diámetro. Son las tortas. Ya salieron, espérate. No, eso sí es que torta. Sí, perfecto. Ok. Dí, sí, nos salieron. No, no, es verdad. Entonces, es súper sencillo, de verdad. Nos traemos acá, para hacer como una bolita. Cerramos muy bien. Sí, bien apretadita, porque si no queda hueco. Cuando hay huecos en el pan, uno dice que el panadero no tenía fuerza. Vamos a ver. Bueno, hay que armar, pero no, desde aquí. Y mejor. Sí, por aquello. Ajá. Tenemos que dejarla crecer unos, ¿qué? Unos 20 minutos. Sí, como unos 15, 20 minutos. Y eso sí, que el horno esté súper caliente y precalentado. ¿Por qué? ¿375 o 400? Yo lo puse 400. Ok. Sí, para que se haga rápido y quede suave, con dentro, ¿verdad? Sí, exacto. Y que haya el choque ese térmico y se puedan inflar súper bien. O no en 400 grados, entonces. Acuérdense. Yo voy a apuntar. Doña Doris, ¿a usted le gusta barnizar y poner antes de que crezca o ya cuando se van para el horno? Bueno, yo lo hago cuando se va para el horno, pero tengo que tener mucho cuidado de no bajar el pan. Eso, ajá, exacto. Porque a veces el mismo huevo me arma una cascadita y no me impide, me impide el crecimiento. Pero eso depende de cada uno. ¿Cómo lo hace el bolso? Igual, cuando, pero súper así, muy delicado. Bueno, pues vamos a esperar que esté el pancito y ahora sí, venimos en un ratito para armar la hamburguesa. No se vayan. No se vayan. Por tocón. Vea, tocó esta un poquitico para acomodarla y se bajó, pero no importa cuál va a crecer. Exacto, sí se va a crecer. Nada más que quedó como mi piel. El otro día me dice mi nieta, bubi, quítate, me dice bubi, quítate, quítate de qué. Ay, no te apoyes en el sillón porque se te ven las arruguitas y no me gusta que te muras tan rápido. Mi amor, cinco añitos, ¿verdad? Pero ella dice, arrugas y muerte van seguro, ¿verdad? La vi que la vi que la hayan vestido de viejita. De viejita, que salgo fuera de este mundo. Bueno, lo que estaba es barnizando suavemente con el huevo y va directo al horno porque han pasado como media hora. O sea, como media hora la dejamos crecer. Esa también va a crecer, no va a quedar tan bonita. Pero de por sí, de todas maneras, solo tres tortas teníamos. Exacto, por eso fue que lo hicimos. Por eso, voy, falta el... Ay, sí. Vamos a ponerle ajonjolí negro. Semillas de ajonjolí. Así, que se ve más lindo. Vean cómo lo hace desde arriba para repartir bien. Exacto. Vamos a ver acá. Parece mentira, pero esos son secretos. Sí. Listos. Vamos más o menos 15 minutos. Sí, depende del horno. Sí, también. Yo siempre les digo, depende del horno porque estos hornos de la casa no son tan eficientes. Venimos a verlo. Ya, montada esa hamburguesa. No se va. Oiga, cómo le quedó ese pancito, hasta que apetece. Y hasta el arrugado quedó bien. Este era el arrugado. Sí. Ok, y es el que vamos a usar. Vean, o sea... Suena hueco. Esto es señal de que ya está. Vamos a abrirlo. No, no, es que... Lactonesa. Qué delicia. Bueno, yo la voy a armar como la armaría yo y bueno... Sí, sí, por supuesto. A mí me gusta ponerle al pan la... La lactonesa. Bastante. Sí, es que sí. Sí, es que de ahí... Sí, es que es una hamburguesa. Ok, la torta. Aquí, aquí. No tengo las manos lentes. Ok, el queso. Quitarle el... La orillita. Este es un queso maduro que me encontré ahí. Qué bueno. Huele lechuga. Lechuga. Ponemos tomate. No se le olvide mi cebolla. Ah, la cebolla, cierto. Por favor. Vamos entonces a moverlo aquí. Ah, por favor. Encima de la torta. No ve, póngale bastante porque esa no la voy a comer. Ah, ok. No hay nada que me guste más que esa cebollita con el sabor del vinagre balsámico. No se avanza. Creemos. Ahora sí. Vamos aquí con el... Ajá. Ajá. El tomatito. Le vas a poner un poquito de las tomas. Por supuesto. Así. Por favor. Usted vio los secretos de Fernando Andrés y de Doris Golgucha. Haciendo una cebolla. 7-1-14-7-6-49. Para que usted disfrute. Vean, o sea, la delicia. De verdad, de hacer las cosas en casa. Porque ahí es donde más rico saben. Fernando, te sacaste un 200. Un 200. Y yo como un 50 de esos 200. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado esta tarde. Les recuerdo que mañana a las 8 y media hay un reprint de este programa. O lo pueden ver siempre, cuando puedan, cuando quieran. En nuestro canal de YouTube, Sin Secretos con Doris. Y la receta, mañana en mi Facebook, Sin Secretos con Doris. O también, si vos la querés... Compartir. Compartir. Y yo te la comparto en... Genio y figura. Hasta la sepultura. Genio y figura, que así se llama la página de Fernando Andrés. 7-1-14-7-6-49. Sea agradecido, llámelo y le da las gracias. Nos vemos. Chao. 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 ¡Gracias!